El programa de la República Dominicana 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 Bolívar, algo más que quisieras anexar en cuanto a esta locución o por qué el pueblo dominicano tiene a Luis Abinader como una alternativa. Miren, a pesar de que el gobierno de Danilo Medina y la reelección, que solamente le ha traído problema al país en estos cuatro años y pretende reelegirse, está gastando entre 13 y 14 millones de pesos diarios en publicidad, en promoción, que eso es sumamente desastroso, donde el 95% de los medios de comunicación lo tienen controlado. Óigame bien, el 95% de la publicidad es del gobierno de la reelección de Danilo Medina. Sin embargo, en los hospitales no hay jeringuillas. Y así usted va de departamento a departamento, es un desastre. Entonces, nosotros queremos tener un gobierno que se preocupe por la comunidad. Luis Abinader tiene varias propuestas, pero dentro de esas propuestas hay algunas que son de prioridad. Número uno, la inseguridad social. La inseguridad social es algo que el país lo tiene ahora mismo en su sobra, porque a diario son decenas de personas que son asaltadas y atracadas y matadas, porque allá el gobierno no tiene control de nada de lo que es la inseguridad social. La inseguridad social, donde el país ahora mismo está en un caos y solamente con Luis Abinader, este próximo 15 de mayo, o sea, el próximo domingo, podrá tener una solución bien en el sentido de tener la tranquilidad de vida. De tal manera, una vez más, le invitamos a que este 15 de mayo voten en la casilla 15. Bien, a propósito de eso de casilla 15, lo que estamos escuchando es que realmente el partido de Luis Abinader es un partido de compromiso, un partido con ganas de trabajar, porque hay gente que tiene mucha energía de trabajar y buena voluntad para preocuparse con los pobres. O sea, veo que de alguna forma hay algunos intereses dentro de nuestra querida Iglesia Católica, que es nuestro principio como para ayudar con alguno de sus pecados capitales a solucionarlos. Bolívar, le agradecemos infinitamente por haber compartido con nosotros este micrófono y a la señora Estela Jiménez, que también nos ha colaborado aquí, Presidenta del Fibre Dominicano y la productora ejecutiva de México y su comunidad. Gracias a los dos. Nosotros antes queremos decirle que la Junta Central Electoral emanó una resolución recientemente que no podemos pasar de desapercibir de esa parte. Y es que las personas que sacaron su nueva cédula en República Dominicana y están aquí en el exterior pueden ir a votar. ¿En cualquier sitio determinado? Puede ser en el lugar más cerca a su vivienda, a donde vive. Es decir, que en donde están los centros de votaciones, entonces esas personas se pueden apersonar y estar ahí y votar, aunque no esté registrado en el estado, o sea, en el padrón electoral. También nosotros queremos manifestarle ya de último, y escúseme, que nosotros tenemos también tres candidatos a diputados, que es importante que la comunidad conozca que hay que votar en la casilla 15, el compañero Kuki Moreno, la compañera Servia Iri Familia, y el compañero Francisco Roa, son los tres candidatos a diputados que nosotros llevamos en la subvención número uno, que es la nuestra. De tal manera, los invitamos una vez más a votar en la casilla 15 este próximo domingo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es un país hermoso. Lleno de riqueza, pero mal administrado. Pero hay políticos que llegan con las manos vacías. Y se van con la mano llena. No hay ninguno preso. Pues la justicia lo protege. Los gobiernos invierten miles de millones de pesos. En vallas. En caravana. En la radio. En la televisión. El Banco Mundial dice que se han creado un millón de pobres. Y es que ellos piensan que al dominicano no le importa que les roben lo suyo. O que les regalen abacos. Hasta millones. A mí me duele. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Podemos vivir mejor. La solución está en nuestras manos. No voy a ser indiferente. Por un país más justo. Un trabajo de él no. Sí se puede. Yo voto por Luis Abinader porque confío en él. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Aunque esté por los países. Nunca olvido mis raíces. Un dominicano ausente. Siempre está presente. Mi corazón no está roto. Porque yo bailo merengue. Hasta ejerciendo mi voto. Yo me siento diferente. Este 15 de mayo podrás votar por los candidatos para la presidencia. Vicepresidencia de la República y diputados del exterior. Punta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¡Felicidad, señor Veras! Sí, ok, señor Veras. ¿Usted podría decirme y informarme no solamente a mí, sino para esa comunidad dominicana que está ansioso de saber algunas cosas que ellos no se preguntan? como las alianzas de partidos que tiene, en qué casilla es que podría votar. ¿Me puede mostrar? Sí, muy bien. Nosotros tenemos varios partidos que están aliados al próximo presidente, Luis Abinader. Al igual que el candidato de la reelección tiene también sus aliados, pero no obstante, a pesar de las alianzas, los partidos tienen varios aliados. Por ejemplo, el caso nuestro, que es el Partido Revolucionario Moderno, tiene seis partidos, pero nosotros estamos llamando que voten en la casilla 15, que es donde está Luis Abinader, aunque va a aparecer en otras, pero ese es el partido nuestro, el 15. De tal manera que también para los candidatos a diputados, como le dije al principio, Cuki Morel, Servia Iris Familia y Francisco Roa, también deben escoger la otra boleta, porque van a haber dos boletas, una presidencial y otra para los diputados. También señalar en la casilla 15. La casilla 15 es la que garantiza el triunfo de Luis Abinader y de nuestros diputados, y el cambio verdaderamente como lo necesita un país que ahora mismo, hablándose de medicina, está en coma. Y solamente Luis Abinader puede hacer esa transformación social. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes, Pablo Nicasio. Mi nombre es Pablo Nicasio. Nosotros votamos a los dominicanos residentes en los Estados Unidos, que voten por Luis Abinader PRM en el número 15, el día 15, domingo. Voten, dominicanos, serio, voten por Abinader. Mi nombre es Pablo Fernández, perremeita hasta la tambora. Voto por Luis porque creo que eso es lo mejor que le conviene al país. Mi nombre es José Marte y lo invito a todos votar por Luis Abinader, por la casilla 15. Arriba. Arriba. Ok, aquí tenemos al señor Pedro Vázquez Mejía. ¿Quiere enviar un mensaje? Dígame, caballero. Quiero mandarle un mensaje, especialmente al presidente de la Junta Central Electoral. Recordarle que el Gaddafi duró 39 años en el poder y lo perdió en un día y una noche. Ya lo que él ha acumulado, que lo sepa aprovechar. Con el pueblo no se juega. Muchas gracias. Bueno, entonces fueron las palabras del señor Mejías. Ok, así que lo dejamos. Y salgan a votar, señores, salgan a votar. Hay que hacer la diferencia. Aunque esté por los países, nunca olvido mis raíces. Un dominicano ausente siempre está presente. Mi corazón no está roto porque yo bailo merengue. Hasta ejerciendo mi voto, yo me siento diferente. Este 15 de mayo podrás votar por los candidatos para la presidencia, vicepresidencia de la república y diputados del exterior. Este es un país hermoso. Lleno de riqueza, pero mal administrado. Pero hay políticos que llegan con las manos vacías. Y se van con la mano llena. No hay ninguno preso. Pues la justicia lo protege. Los gobiernos invierten miles de millones de pesos. En vallas. En caravana. En la radio. En la televisión. El Banco Mundial dice que se han creado un millón de pobres. Y es que ellos piensan que al dominicano no le importa que les roben lo suyo. O que les regalen abajos. Hasta millones. A mí me duele. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Podemos vivir mejor. La solución está en nuestras manos. No voy a ser indiferente. Por un país más justo. Un trabajo de él no. Sí se puede. Yo voto por Luis Abinader porque confío en él. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Estela, estamos aquí en compañía de Socorro Guerrero. Que es la presidenta de la oficina de ATAX. Localizada aquí en Jackson High. Y le vamos a dar la ocasión para que ella tenga la oportunidad de invitar a su comunidad para el próximo domingo. Socorro. Gracias, Max. Estamos aquí en ATAX. En la calle 94 en Jackson High. 3558. Y estamos aquí para la comunidad dominicana. Y también le exhorto que por favor vayan y voten por su candidato favorito. Por el presidente de nuestro país. Ustedes tienen ese privilegio. Y le exhorto que ustedes los practiquen. Gracias y nos vemos allá el domingo. Voten por su presidente. Estamos en el corazón de Jackson High. En la avenida Elmore y la avenida Roosevelt. Justo donde está la estación del tren 7 de la parada 90. Aquí queda localizado el centro médico de este vecindario. Este vecindario de Jackson High. Donde todas las personas que tengan alguna necesidad. Quieran cumplir con algo para su salud. O hacer una oferta. O algún familiar que esté enfermo. Pueden venir aquí a este vecindario. Donde pueden encontrar todos los servicios que necesiten. Aquí en este lugar. Y particularmente queremos recomendarle la mejor farmacia. Donde pueden comprar medicina a muy bajo costo. Y hay gente que le puede atender en su idioma. Nuestro querido idioma, el español. Estamos próximos a realizar o a culminar lo que es el proceso electoral. Una fiesta de la democracia que durante muchos años en la historia de la República Dominicana se está realizando. Y para eso nos hemos acercado a Agustín Roja. Una de las personalidades. Agui que es el individuo que más sabe aquí en esta ciudad en cuanto a la política. Hola Agustín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al canal 23 por estar con ustedes. Es muy importante estas elecciones que se avecinan. Porque alrededor de hace 20 años no se daba el caso que van a coincidir todos los cargos electos. Tanto de presidente como de todos los cargos para regidores, para vicepresidentes, para diputados. Así que se van a elegir alrededor de 4 mil cargos. Y es importante que el pueblo salga a votar. Que cumpla con su deber de ir a las urnas. Por eso esperamos que así ocurra el domingo próximo. Me da un placer aquí hablar con usted porque yo sé que usted tiene un sentir dominicano, su dominicanidad en alto. Y tenemos por ahí ya faltan dos días para ya decidir quién va a ser, quién va a dirigir de nuevo a nuestro país. Si continúa la misma persona o va a ser, va a haber otro cambio. Dígame, ¿qué usted cree de eso? Es una pregunta muy interesante, pero creo que va a haber un ganador. Ese ganador va a ser el pueblo dominicano que va a salir a votar. Porque en verdad no me atrevo a decir, yo como muchos años en política me imagino o sé quién va a ganar, pero no es el momento para yo expresar eso. Se lo dejo que sea el pueblo el ganador, que salga a votar a las urnas. Espero que lo hagan temprano. Creo que debieran votar en bloque, porque van a ser una elección muy complicada en Santo Domingo, porque son demasiados cargos. Y yo sé cómo el dominicano, por Dios sin gracia, se va a cansar de mirar por quién va a votar. Yo resulto que voten en bloque, que el partido que le guste, lo pongan todos en bloque. Porque es la única forma que podemos salir temprano de esa votación. Así, usted lo que quiere decir de alguna manera es de que se está especulando que el proceso electoral va a ser un poco, cuando se cierren las olas, va a ser un poco tarde o muchas personas se van a quedar sin completar el proceso. Bueno, no sé si le va a canser el día, pero por la forma de voto, que hay que escoger muchos candidatos, puede ser que se retrase. Y más que ahora quieren que se cuente los votos manualmente. Así que, eso hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que se retrase y no alcance ni el tiempo para los votos. Muy bien. Agustín, gracias. Gracias también a la señora productora Ollitela Jiménez por habernos ayudado aquí en esto. Gracias a la información de Agustín, que ha sido realmente exacta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este 15 de mayo podrás votar por los candidatos para la presidencia, vicepresidencia de la República y diputados del exterior. Este es un país hermoso, lleno de riqueza, pero mal administrado. No. Y se van con la mano llena. No voy a ser indiferente. Por un país más justo. Un trabajo de hino. Sí se puede. Yo voto por Luis Abinader porque confío en él. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Porque yo creo en mi país. Yo voto por responsabilidad. Yo voto porque decido. Yo voto por entusiasmo. Yo voto por entusiasmo. La A para elegir presidente y vicepresidente. Y la D para diputados del exterior. Marcando con una X dentro del recuadro del partido de tu preferencia. Dobla en cuatro cada boleta y deposita cada una en su urna correspondiente. De esta manera, habrás ejercido tu derecho a elegir. Elegir es tu derecho. Ejércelo. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos listos para conversar con Fausto Rodríguez. Una de las glorias de República Dominicana. Y una gran personalidad dentro de la industria de la medicina. Así que... Y dominicano, por cierto. Y son los del pueblo dominicano. Es un grupo de 10 millones de personas. Todos no pueden pensar igual. Y por eso es que me gustaría escuchar la opinión de Fausto Rodríguez. En cuanto al proceso electoral del próximo domingo 15 de mayo. Hola Fausto. Buenas tardes Max y Estela. Una vez más aquí en Brooklyn y su comunidad. En relación a esa pregunta que me hiciste anteriormente. Yo soy un poquito... Ser un poquito radical en mi contestación. El partido actual. El PLD, el partido de la liberación dominicana. Se va a quedar ahí. Puesto que ese líder. Quien es el presidente del partido actualmente. El doctor Leonel Fernández Reina. Antes de irse lo que hizo fue que dejó una estructura muy sólida en el partido. Y yo creo, en mi opinión personal, te digo. Que nadie le va a ganar a él. Bien. Fausto, Estela tiene un par de preguntas también para usted. Porque es probable que pueda diferir en alguna forma. Pero vamos a dejar que sea la propia Estela Jiménez quien haga la pregunta. So, ya yo veo que usted hizo un llamado a su familia allá y amigos de la República Dominicana. Y que lo importante es que elijan para que alguien traiga cosas buenas. Y si no, pues, que el nuevo, si se queda en la misma persona, pues, que también cambie algunas cosas que hay que cambiar para seguir adelante ayudando a nuestro país. Ok, voy a despedirme. Un saludo a toda mi gente de Latinoamérica. Una vez más agradezco a Estela Jiménez y al señor Marcos Cedro por haberme dado la oportunidad en este tan prestigioso programa Brooklyn y su comunidad. Gracias. Estuvo con nosotros compartido este micrófono Fausto Rodríguez, gloria de la República Dominicana, Estela Jiménez, muy gloriosa personalidad también de la República Dominicana, presidenta del delfile dominicano de Brooklyn y la productora ejecutiva del programa Brooklyn y su comunidad. Gracias por acompañarnos. Esperanza Martínez. Ay, Esperanza Martínez, nuestra productora general. Bien, Estela, ahora que hemos llegado al final del programa y que hemos recibido diferentes opiniones del dominicano aquí en el área de Jackson Heights y de Corona, ya que podemos tener que nuestra comunidad, nuestros espectadores, televidentes, van a tener un consejo claro de cómo fina y lo que piense el dominicano. Esperanza Martínez, nuestra productora general. Esperanza Martínez, el servicio técnico de la Cámara y de Javier Javier Javier, y también de la señora presidenta del delfile dominicano. Gracias Max, estoy muy contenta, todo el mundo está muy feliz, todos están muy seguros de lo que quieren y yo me siento muy contenta, así que espero que salga el presidente o quien vaya a ser y que siempre piense que el señor es que quita y pone 20, así que muchas gracias y espero encontrarlo en otra ocasión, que disfruten esa fiesta.